Estamos en el canal que le complace, que presenta los grupos que quiere ver. Y de Matamoros, tenemos esta grabación con los vagos. Yonix, Tigres, Bronco, todos y todas las agrupaciones más importantes desfilando a través de este programa. Amigos del Canal 4 de Guadalajara, amigos del Canal 9 y la Red Nacional de Televisa en la Ciudad de México, desde Monterrey, Canal 2, presentamos hoy, aquí por primera vez, al Grupo de los Vagos de Matamoros, Tamaulipas. Un aplauso para los vagos. Vamos a escuchar la primer canción, les damos la bienvenida a ustedes, jovencitos, que les llaman los vagos, que vienen muy bien vestidos, que son muy jóvenes, pero van a demostrarnos musicalmente el por qué han llegado al programa. Mentiras, bienvenidos los vagos. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Sé que solo soy un capricho, que quieres verme de ti enamorado. Sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres ya. Aunque me digas muchas veces que me quieres, que me abrazas y me besas, yo sé bien que no es verdad. Aunque me digas que has volado muchas noches, que me abrazas y me besas, yo sé bien que no es verdad. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Sé que solo soy un capricho, que quieres verme de ti enamorado. Sabes que me gustas mucho, por eso dices que me quieres, que me abrazas y me besas, yo sé bien que no es verdad. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. Mentira, que me quieres mucho. Mentira, que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada. ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡Relezo!